Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de AWS Security Immersion Day. En este caso vamos a cubrir algunos, bueno, ahora veremos la agenda más adelante en detalle. Antes unas introducciones de la dinámica del evento para los que no hayan estado en Immersion Days previamente. Cualquier pregunta que tengan por favor háganla a través de la sección de preguntas que hay dentro de WebEx. Dice Q&A o muchas veces está dentro de los tres puntitos aquí, más paneles y ahí aparece el Q&A. De esta manera cada pregunta que se hace podemos contestarlas y no queda perdida dentro del chat entre los múltiples mensajes. Las presentaciones del día de hoy, tanto la presentación como las grabaciones, van a ser compartidas en la comunidad de usuarios de Slack de AWS Security. Ahí tienen el link y le vamos a poner el link también por el chat. Ahí alguno de los presentadores, por favor, se puede copiar en el chat esta dirección. En el canal eventos dentro de esta comunidad. Entonces ahí van a tener la posibilidad de conectarse a ver cuáles son los futuros eventos que se van dando. Y también ahí ponemos las grabaciones y las presentaciones de los eventos previos. Bien, recuerden cualquier pregunta que tengan por favor a través de la interfase de preguntas y respuestas. Pueden ser sobre el tema que estén presentando o sobre algún otro. Tenemos un equipo grande de presentadores que va a estar pudiendo responder las distintas preguntas que tengan durante el día de hoy. Bien, en cuanto a los oradores y colaboradores, aquí tenemos en pantalla a los que estaremos apoyando en el día de hoy. Como ven hay un equipo amplio apoyando las preguntas que ustedes tengan. Vamos a ir poniendo también los LinkedIn de cada uno dentro de lo que es el chat. Como para que tengan la posibilidad de contactarnos. Yo por lo menos suelo poner bastante contenido sobre lo que es seguridad de la nube de AWS. Por lo cual es una buena idea contactarnos por ese medio. Bien. Bueno, entonces en el módulo 1 vamos a hablar sobre lo que es el modelo de responsabilidad compartida. La seguridad de la nube. Ahí entendemos un poquito cómo hace AWS su parte dentro de lo que es la seguridad de la nube. Y qué es lo que le toca al cliente. Vamos a ver las estrategias multicuenta. Todo lo que tiene que ver con el armado de ese perímetro de seguridad a través de establecer un esquema con múltiples cuentas. Vamos a hablar sobre IAM y es el vasto mundo de IAM. Cómo llegar hacia el East Privilege. Cómo federar identidades. Distintas opciones que tenemos ahí. Vamos a hablar sobre el módulo 4. Seguridad de la infraestructura. Todo lo que tiene que ver con seguridad perimetral. Vamos a hablar en el módulo 5. Sobre la gestión de la seguridad. Gestión de parches. De vulnerabilidades. Y ese tipo de cosas. Luego vamos a ver el tema de compliance continuo. Cómo podemos demostrar el cumplimiento a los auditores. Y también el alinearnos hacia las buenas prácticas. Y verificar que estemos alineados a las buenas prácticas. Luego vamos a ver el tema de controles detectivos. Cómo identificamos distintos tipos de incidentes de seguridad dentro de la nube de AWS. Cómo podemos protegernos en cuanto a lo que es los datos. En el módulo 8. Ahí vamos a hablar sobre cifrado. Vamos a hablar sobre detección de descubrimiento y clasificación de datos. Y otras herramientas de protección de datos. Vamos a hablar sobre lo que es respuesta ante incidentes en el módulo 9. Y cuáles son los errores comunes que podrían llevar hacia lo que son incidentes de seguridad. Cómo evitarlos. Y luego en el módulo 8 vamos a hablar sobre cómo seguir aprendiendo. Sobre el modelo de módulos en seguridad. Y cómo podemos ir implementando primero lo que nos ayuda a llegar más rápidamente. Hacia una postura de seguridad más robusta. Tendremos una serie de workshops dentro del día de hoy. Tendremos el de Security Hub, GuardDuty, WAF. Y el primero va a ser el de Inspector el día de hoy. El de Inspector que tiene que ver con la gestión de vulnerabilidades. Los workshops los estaremos habilitando al mediodía. O sea, durante el periodo de almuerzo. Ahí habilitaremos los workshops. Como para que el que decida pasar esa hora trabajando en el workshop. Y quiera almorzar mientras presentamos nosotros lo pueda hacer. Y quien prefiera almorzar tranquilo y hacer el workshop más tarde. Lo va a poder hacer. Tendremos una hora al final del día como para hacer el workshop. El workshop va a quedar prendido hasta mañana a la tarde. Con lo cual van a tener tiempo como para hacer el workshop en el día de mañana. Si así lo prefieren. Si prefieren realizarlo el día de mañana también tienen la posibilidad. Buenos días a todos. Mi nombre es Marco Sáenz. Arquitecto de soluciones de AWS. En mi experiencia pasada trabajé como desarrollador. Traigo ese background. Y dentro del rol he trabajado con industrias retail y CPI. Y en este momento estoy trabajando con industrias del segmento de SMB. La idea de este módulo de introducción. Como ya darío. Hice esa breve descripción. Es entrar a tocar un poquito a detalle. Ese modelo de responsabilidad compartida. Cómo AWS hace su parte de ese modelo de responsabilidad compartida. Y también cómo ayudamos a nuestros clientes a hacer su parte. Esa seguridad en la nube. Y vamos a empezar con un poquito de contexto. En términos de los desafíos actuales de seguridad. Y cómo la nube nos puede ayudar con esas diferentes herramientas a manejarlos de una mejor manera. Entonces dentro de esos desafíos por ejemplo tenemos esa visibilidad. La cantidad de máquinas de justamente aplicaciones que tenemos. La idea es poder identificar a qué proyecto pertenecen. Justamente con quién se están comunicando. Cómo se están comunicando. Cómo están interactuando con esos diferentes recursos. Poder tener esa auditoría. Poder realizar logs. Y poder también alinearnos con algún compliance. Si así lo necesitamos dentro de alguna de nuestras aplicaciones. Si tiene ese requerimiento. Entonces herramientas que nos pueden ayudar para esos diferentes puntos. Por ejemplo. Cuando hablamos de servicios para tener ese inventario de una manera mucho más sencilla. Sabemos que manejar un Excel con todos los recursos en la nube es algo complicado. Y con la velocidad y la idea de la innovación. Los experimentos. Haciendo algo que justamente tenemos que tener cierto cuidado. Cuidado a la hora de escalar de esas diferentes pruebas. Entonces tener servicios que se orienten a esa necesidad. Y poder apalancarnos sobre ellos. Es algo con lo que vamos a tener bastantes beneficios. En torno a servicios alineados más del lado. De cómo se están comunicando nuestros diferentes recursos. A través de llamadas de API. También los podemos revisar. Inclusive en términos de compliance. Poder ya apalancarnos en lo que AWS justamente. Ya ha trabajado. Y poder alinearnos en hacer nuestra parte. Que vamos a ver un poquito más adelante. Esos diferentes puntos. En términos de los diferentes recursos. Nosotros sabemos que por ejemplo. Ir al mercado laboral. Y buscar a un especialista. En términos de seguridad. Es algo no tan sencillo. Tal vez es más sencillo conseguir a alguien junior. Pero tenemos que justamente habilitarlo. Y enseñarlo. Cómo usar esas diferentes herramientas. Entonces ahí tenemos un trade-off. Y a medida que justamente. Vamos diseñando esa estrategia. Y esa postura de seguridad en la nube. La idea es poder también apalancarnos. Sobre lo que ya AWS hace. Entonces AWS tiene conjuntos de equipos. De seguridad que están 24-7. Justamente orientados a ese ámbito. La idea es no estar solo. Vamos a ver algunos de los recursos. Que justamente nos proveen. La parte del modelo de responsabilidad. Que a través de él. Pues vamos a delegar muchas responsabilidades a AWS. Y también a través de las diferentes automatizaciones. En diferentes servicios. O automatizaciones que podemos. Ir definiendo. De acuerdo a nuestra infraestructura. De acuerdo a nuestros procesos. Para ir optimizando. Nuestro uso de recursos. Si tenemos. Alguien senior. En términos de seguridad. La idea es que pueda. Realizar actividades. Que brinden valor. Y no actividades. Justamente repetitivas. Que pueda empezar a automatizar. En términos de. También de la infraestructura. Que tenemos que proteger. Vamos viendo que. Cada vez. Diferentes servicios. Diferentes sistemas operativos. Y la idea es también. Tener herramientas. Que justamente nos provee AWS. Para tener. Esa gestión a escala. De esos recursos. Y por acá. Por último. Esas amenazas. Que evolucionan constantemente. Nosotros podemos ver. Que esos diferentes actores. Por ejemplo. Diferente malware. Va siendo desarrollado. E inclusive. Hemos visto. La modalidad de criminal as a service. Donde ya no tenemos que. Tener un vasto conocimiento. En términos de seguridad. Sino que. Inclusive. Con dar algunos clics. Tener ese potencial. En el dinero. Podemos. Algún actor. Puede hacer. Justamente. Esos ataques. Con. Con una poca coordinación. No. Con alguna otra persona. Y. La idea es poder. Tener esos diferentes. Recursos. Para responder a este incidente. Para detectar. Anomalías. Por ejemplo. Un servicio. Como ArtDuty. Que me ayude. A detectar. Anomalías. Dentro de mi ambiente. Y que a través de eso. Pueda definir. Cómo responde. A quién notifico. Quién justamente. Va a estar encargado. De alinearse. A este evento. Y a partir de. También de diferentes. Herramientas. En los servicios. Empezar a hacer ese Harden. Para estar. En. Con esa postura. Con esas buenas prácticas. Dentro. De esos diferentes servicios. Y recursos. Y aquí. Importante. Considerar. Ya el modelo. De responsabilidad compartida. En el cual. AWS. Es responsable. De la seguridad. De la nube. Es decir. La infraestructura. Que justamente. Está por debajo. Esa conectividad. Ese mantenimiento. Del hardware. Y nosotros. Somos responsables. Como clientes. De la seguridad. En la nube. Entonces. Somos responsables. De esa seguridad. De las cargas de trabajo. Que colocamos. En AWS. Y es. Mucho más sencillo. Entendernos. Con un ejemplo. Y haciendo. Una distinción. Entre los tipos. De servicios. Por ejemplo. En términos. De infraestructura. Un servicio. Como S2. Donde nosotros. Podemos tener. Ese control. Y más responsabilidad. Servicios. Como RDS. Donde ya me puedo empezar. A enfocar más. En esa. Administración. Más puntual. De la base de datos. Con herramientas. Que me provee a AWS. Y ya del otro. Lado del espectro. Poder tener. Servicios abstractos. O serverless. Donde ya me enfoco. Mucho menos. En esa carga. Operativa. Y. Me alineo más. Con esa necesidad de negocio. Entonces. Ok. ¿Cómo podemos ver eso? Traducido. A un ejemplo. En particular. Pues tenemos el ejemplo. De esas bases de datos. Si nosotros tenemos. Una base de datos. En alojada. En una instancia de S2. Aquí podemos ver. En. Alineado en azul. Los. Las responsabilidades. Que tengo. Justamente como cliente. Y. En naranja. Puedo ver las de AWS. Yo estoy consciente. Del lado de AWS. Que. Se va a encargar. De esa seguridad física. De. Del hardware. Que va a tener. El enfriamiento. Que justamente. Va a montar esos racks. Que va a mantener. Esa seguridad física. Y yo sé que de mi parte. Van a tener que empezar. A hacer esa gestión. Del sistema operativo. Por ejemplo. De los parches. A definir. Cómo manejo esa. Escalabilidad. Alta disponibilidad. Y cómo. Defino también el cifrado. Entonces. ¿Qué pasa cuando. Utilizamos un servicio. Del lado administrado. Encapsulado. Podemos ver. Que justamente. Estamos delegando. Más responsabilidades. A AWS. Entonces. Si se fijan. Por ejemplo. La gestión de los parches. Es el Hardening. Eso ya está quedando. Del lado de AWS. Y tenemos. Un conjunto de actividades. Donde compartimos. Y donde se ve. Más claramente. Ese modelo de responsabilidad. Compartida. ¿No? Donde AWS. Hace las operaciones. Pero yo soy el encargado. De definir. Cómo. Se hacen esas operaciones. Por ejemplo. En términos del cifrado. Yo defino. Justamente. Con qué llave. Se cifran los datos. En este caso. En esa base de datos. En RDS. Y justamente. El servicio. Va a hacer esa operación. Por mí. Lo mismo. Del lado de respaldo. Yo defino. Cómo. Cuándo quiero hacer. Esos respaldos. Periodos de reacciones. Etcétera. Y el servicio. Lo va a hacer por mí. Lo mismo. Con alta disponibilidad. Con algunos clics. Puedo. Empezar a beneficiarme. En. De múltiples zonas. De disponibilidad. Y. El servicio. Se va a encargar. De la parte fuerte. Parte operativa. Por mí. Lo mismo. En temas de escalabilidad. Y cuando entonces. Hablamos. De un servicio. Abstracto. O del lado. Serverless. Por ejemplo. Como DynamoDB. Que es una base de datos. No relacional. Vemos que. Tenemos. Aún menos responsabilidades. Entonces. Estamos delegando. Más actividades. A WBC. Por supuesto. Hay puntos. En los que justamente. Yo tengo. Que ser responsable. Tenemos. Sustentemente igual. Esa parte. Operativa. De configuración. Donde yo defino. Cómo hacerlo. Y. Y. Si se fijaron. En los. En los. Tres ejemplos. De los diferentes servicios. El control de acceso. Siempre es una responsabilidad. De nosotros. Como clientes. ¿Qué pasa? Nosotros. Somos dueños de esa data. Entonces. También somos responsables. De definir. Quién puede entrar. En esa base de datos. Qué acceso puede tener. Entonces. Con ese punto importante. Vemos justamente. Ese modelo de responsabilidad. También. Dentro de todas esas actividades. Y. Ejemplo. En términos. Ya de arquitecturas. De lado de servicios abstractos. O más serverless. Beneficios que tienen. Que podemos tener ese. Pago por uso. Realmente. La elasticidad. Se va a manejar todo por el trácer. Estamos delegando a AWS. Al igual que en la alta disponibilidad. Y tener ese ambiente. Gestionado. Administrado. Me va a permitir. Enfocarme justamente. En las actividades. De valor. Que pueda ser. Llegar a ser con esas herramientas. Con esas aplicaciones. Entonces. Moviéndonos un poco. A cómo AWS. Hace su parte. De ese modelo de responsabilidad. Es importante. Destacar. Esa infraestructura global de AWS. Y. La infraestructura de AWS. Está. Separada en regiones. Zonas de disponibilidad. Puntos de presencia. Por ejemplo. Y. Dentro de esas regiones. Que son. Sitios. Geográficos. Encontramos esas. Zonas de disponibilidad. Esas múltiples zonas de disponibilidad. Y dentro de cada una. De esas zonas de disponibilidad. Encontramos. Uno más data centers discretos. ¿Qué quiere decir discreto? Que justamente. Maneja su suministro independiente. De electricidad. Conectividad. Etcétera. Entonces. Perfecto. Vemos que esa infraestructura. Está alineada. Y está diseñada. Para proveer. Un punto. Bastante relevante. Que vemos en las operaciones. Que es la alta disponibilidad. Pero no solamente. Es la alta disponibilidad. AWS. Justamente. Diseña esa infraestructura. De una manera particular. Ya vimos. Lo que podemos desearnos. De esa alta disponibilidad. Pero también. Dentro de. Justamente. Esas implementaciones. Dentro de esos. Controles. Van definiendo. En. Puntos. De seguridad. Que nos benefician. A todos. Entonces. Si justamente. Se alinea. Un control. Una mejora. En términos de una regulación. Por ejemplo. Lo hace a escala global. Y todos los clientes. Grandes. Pequeños. Todo lo que hay. En. En el espectro. Nos podemos beneficiar. Justamente. De esas mejoras. En términos de. Esos controles de seguridad. Esas posturas. Esas regulaciones. Etcétera. Y hay un. Componente. Importante. Que se llama. Local Sons. Las local Sons. Son una extensión. De justamente. Las regiones. Orientadas. A unos casos. De uso particulares. En términos de latencia. O en términos de. Residencia de datos. Ya por acá. En. En América Latina. Podemos ver. Esas local Sons. En Argentina. Chile. Perú. Y está anunciado. Justamente. En Colombia. Y si tenemos. Justamente. Esos requerimientos. En torno. A esos dos casos. De uso puntuales. Regulaciones. Latencia. Podemos considerar. Las local Sons. En esos casos. Entonces. Hablando ya un poquito más. De. Cómo. Se maneja esa seguridad. En los data centers. Por acá podemos. Ver. En un video. Es. Estos diferentes controles. ¿No? Esas vallas. Reforzadas. La altura. Que vemos. En esas diferentes vallas. Los diferentes puntos de control. Por los que tienen que pasar. Las personas que ingresan. A ese. A ese. Conjunto de data center. Center. Y. Esas diferentes cámaras. Para. Tener ese monitoreo. Y ese. Control de acceso constante. Entonces. Por acá. Las podemos ver. Esos diferentes puntos. Dentro de las imágenes. Y también. Es muy relevante. Esa protección. A las salas. De los data centers. Entonces. Para entrar a las salas. De los data centers. Se deben cumplir. En. Ciertos puntos. El primero de ellos. Por supuesto. Debo tener. Alguna necesidad de negocio. Para ingresar. Quienes pueden tener. Esas necesidades de negocio. Para ingresar. Un empleado de AWS. O por ejemplo. Un auditor. Pero. Igualmente. Puede tener esa necesidad. De negocio. Para entrar. Se hace esa investigación. De antecedentes. Por ejemplo. En términos de los empleados. Y no. Es que puedo entrar. Y salir. Cuando quiera. Justamente. Del data center. Como lo vemos por acá. En el video. Necesito que otra persona. Me autorice ese ingreso. Esa persona. Justamente. Está protegida. Por ese panel. De vidrio. Que es blindado. Y va a hacer todo. Esa revisión. De necesidades. Porque se necesita. Entrar justamente. En el data center. Y va a poder autorizar. Justamente. Ese ingreso. Por supuesto. Que hay controles. Como detectores de metales. Para el ingreso. Esa tarjeta. En la que deben entrar. Los empleados. Tiene. Más datos biométricos. Y como lo mencionamos. Tienen que tener. Esa necesidad de negocio. En ese momento. En particular. Para entrar. En ese data center. Y algo que justamente. Vemos. Dentro de AWS. Es. Esa implementación. De medidas. Para automatizar. Diferentes tareas. ¿Por qué? Porque eso. Justamente. Se alinea. Con. Separar. A las personas. De los datos. Entonces. Si yo quiero. Automatizar. Si yo quiero. Que justamente. Solamente ingresen. Esas personas. Que tienen. Esa necesidad. De negocio. A través. De diferentes. Automatizaciones. Puedo reducir. Esos casos. De uso. Donde. Sea necesario. Ese ingreso físico. De las personas. Al data center. Y por acá. Podemos ver. Esos diferentes puntos. Que mencionamos. Entonces. Una pregunta. Particular. Que se pueden hacer. Los clientes. Bueno. AWS. Es justamente. Es responsable. De esa seguridad. De la nube. Cómo están. Implementando. Esos controles. Cómo garantizo. Que efectivamente. Lo están haciendo. Y este. Es uno de los puntos. Importantes. A tocar. Cuando hablamos. De ese programa. De cumplimiento. Regulatorio. Global. De AWS. Entonces. Si se fijan acá. AWS. Está alineado. Con más de 200. Certificaciones. Y acreditaciones. En términos de seguridad. Y conformidad. Si se fijan ahí. Podemos ver. ISO 27001. ISO 9001. ISO 1. 2 y 3. Y otra vez. Todos esos controles. Todas esas mejoras. Todos esos diseños. Que justamente. Se van haciendo. E implementando. Y nos van a beneficiar. Otra vez. A escala. A todos esos diferentes clientes. Y a partir de eso. Podemos tener. Esa seguridad. Y responder a esa pregunta. ¿Cómo se están haciendo. Esos controles de seguridad. En la nube? Bueno. Aquí tenemos. Una forma. De poder. Hacer. Doble check de eso. Y un ejemplo. Dentro de esas políticas. De seguridad. De los datos en AWS. Nosotros tenemos. Un disco duro. Que llega a su ciclo. Al final de su ciclo de vida. Entonces. ¿Qué se hace con ese disco duro? Se destruye dentro. Del propio data center. ¿Cuál es la idea? De justamente. Hacer esa destrucción. Dentro del propio data center. Que con una herramienta forense. No se pueda recuperar. Los datos que había. Dentro de ese disco duro. Entonces. Es un ejemplo. De justamente. Esas políticas. Y ya alineado. Con esas diferentes regulaciones. Hay un servicio. Que se llama AWS Artifact. Lo pueden acceder. De manera gratuita. En su consola. Y a través de ese servicio. Pueden empezar a hacer. Esa revisión. Si necesitan ver un reporte. Hacer la descarga. Por ejemplo. Aquí. Vemos de SOC. SOC 2. PSI. Si necesitamos algo puntual. Por ejemplo. Para mostrarle a nuestros auditores. En términos de una regulación. Podemos hacerlo. Por acá también se ve. Uno de. Del Cloud Security Alliance. Y que vamos a entonces. Poder ver cuando descargamos. Uno de esos reportes. Algo como esto. Justamente. Esos auditores que lo hicieron. A quien pertenecen. Los controles justamente. Que se cumplieron. Y ese reporte. Que otra vez. Más alineado. A lo que necesita. Un auditor. Lo podemos. Conseguir y compartir. Un. Un mecanismo. Interesante. También. Es esta página. Donde podemos ver. Los servicios. Y justamente. Cómo se alinean. Con esas diferentes. Regulaciones. Ejemplo. Si tengo una necesidad. De seguir. La regulación de PSI. Yo puedo hacer esa verificación. Acá. Un servicio en particular. Donde puede ser bastante útil. Cuando vemos. Que se anuncia un servicio nuevo. Sale y salió. Hace muy poco. Que puede pasar. Que justamente ese servicio. Esté en ese proceso. De certificación. Y al mes siguiente. Si esté justamente. Compliant. Por ejemplo. Con PSI. Entonces. Es un mecanismo. Que me permite hacer. El doble check. De esos. De cómo están los servicios. Alineados. Con esas regulaciones. Y no solamente hablamos. De regulaciones. A nivel global. Estándar. Sino también. En. Discutimos con nuestros clientes. Ya regulaciones más locales. Justamente. En cada país. Por ejemplo. Tenemos una herramienta. Como lo ves. Compliance Center. Donde podemos ver. Información específica. De diferentes países. En términos de. Ese cumplimiento regulatorio. Orientado. A la industria. De los servicios financieros. Entonces. Ahí podemos tener. Un poco más de contexto. Ya alineado. A cada uno de. Nuestros países. Y. Algo que hablábamos. ¿No? Esa. Esa. Esas automatizaciones. Que nos permiten. Alejar. A las personas. De la data. AWS realiza. Esa parte. Del modelo. De responsabilidad. De manera eficiente. A través de esas automatizaciones. ¿No? Entonces. Vemos esos pipelines. Se despliegue continuo. Se despliegue de parches. Esos procesos. Probesos a escala. Todo. Alineado. Hacerlo de la manera. Más automática posible. Y con esa mínima. Intervención humana. Pero más. Enfocada. Es supervisar. Nuestros procesos automatizados. Y. Este último punto. Acá. Del slide. Abajo. Ya lo discutimos. Pero. Dejarlo. Claro. Intencionalmente. Es. Importante. Esa inversión. Que realiza. AWS en seguridad. Alinear esas regulaciones. Mejoras. Buenas prácticas. Usualmente. Es mucho más grande. Lo que puede hacer. Un solo cliente. Individualmente. Entonces. Podemos beneficiarnos. Como veníamos hablando. De toda. Esa aplicación de AWS. De todas esas inversiones. En seguridad. Y mejoras. En esos términos. Para. También. Poder. Beneficiarnos. Y. Utilizar diferentes servicios. Utilizar diferentes buenas prácticas. A partir de. Todas esas. Inversiones. En. Tanto en tiempo. Como en esfuerzo. De AWS. Entonces. AWS. Nos va a ayudar. A reforzar. Esa postura de seguridad. En la nube. Vamos a poder. Heredar esos controles. Que dimos. Términos de seguridad. Y cumplimiento. Que son adoptados. Globalmente. Por AWS. Vamos a poder. Escalar. Con esa visibilidad. Y control. De nuestros recursos. Siguiendo los más altos estándares. De privacidad. Y seguridad de datos. Busco también. Con automatizaciones. Dentro de diferentes servicios. Que vamos a poder integrar. Justamente. Vamos a estar viendo. En diferentes módulos. Y cómo lo vamos a hacer. Para obtener esos mayores beneficios. Y también. Partiendo de esa. Gran red de partners. Y soluciones de seguridad. Que podemos empezar. A implementar. Este es. Un link. Donde podemos ver. Justamente. El acceso a sus contratistas. Terceros. A los data centers. Sinceramente. Desde la primera vez que lo veo. Sigue siendo ninguno. Y otra vez. Va orientado con todo lo que hablamos. ¿No? Quienes pueden entrar a ese data center. Cuál es justamente. Su necesidad de negocio. Entonces. Esta es otra forma. De garantizar. Que podamos. Justamente. Verificar. Por ejemplo. El acceso. A esos data centers. Y un punto importante. Que mencionábamos. Al comienzo. Cuando hablábamos de esos desafíos. Es. Esos equipos de seguridad. Que AWS tiene. 24 por 7. Dedicado a eso. Entonces. Si es necesario. Una actualización. En términos. De un cambio. En el uso. De una versión. De un estándar. Por ejemplo. O. Que sucedió algo. En términos de. Una librería. Muy utilizada. Por acá. En los equipos de seguridad. Van a desarrollar. Y a publicar. Boletines de seguridad. Donde podemos tener. Esos detalles. En qué tengo que tener. En consideración. Tengo que hacer alguna otra actividad. Por ejemplo. Aquí hay. Un ejemplo. Orientado a la versión mínima. Que se debe utilizar. De TLS. Para endpoints de FIPS. Entonces. Justamente está. El. El resumen. De qué es lo que está pasando. Si tengo que hacer. Justamente. Alguna actividad. Y a partir de eso. Poder también. Alinearnos. Con. Esa actualización. Por aquí también. Les quiero dejar. Algunos recursos. En términos de esa. Seguridad y cumplimiento. Como por ejemplo. El. Consensus. Questionary. De Cloud Security Alliance. Donde podemos ver. Por ejemplo. AWS. Está haciendo. Este control. Este escaneo. De vulnerabilidades. Lo está haciendo. Entonces. Ahí podemos obtener. Justamente. Más detalles. De eso. Y también. El. Standardized Information. Gathering. Questionnaire. Es algo similar. Pero orientado. Justamente. A los diferentes. Cloud Providers. Y la idea. Es tener. Una visión. Más centralizada. De justamente. Cuáles son los controles. Que se están implementando. Por esos diferentes. Cloud Providers. Entonces. Ya vimos. Diferentes puntos. De cómo. AWS. Hace su parte. ¿No? Esa parte de. La seguridad. De la nube. En. ¿Cómo? Entonces. Ayudamos. A hacer el cliente. En. Esa parte de la seguridad. En la nube. Si se fijan. Es del lado de la responsabilidad del cliente. Pero. Mucho del trabajo. En AWS. Es. Ayudar. A través de. Por ejemplo. Entrenamientos. De sesiones. Justamente. Como los. Inertion Days. De brindar esas buenas prácticas. Webinars. Publicar videos. Portales de seguridad. Blogs. Diferentes funcionalidades. En los servicios. Y que. Eso. Nos ayuda a tener una mejor postura. De seguridad. De una manera. Justamente. Más intuitiva. ¿No? Por ejemplo. En. Alinearse con diferentes frameworks. Puede ser que conozcan. O el arquitecto. El framework. Es un conjunto de buenas prácticas. Separadas en diferentes pilares. Para hacer justamente. Esas arquitecturas. Y el diseño de. De esas aplicaciones. En AWS. Y hay un pilar. Justamente. Dedicado a seguridad. También. Por ejemplo. En. El alineamiento. Y esos recursos de. El NIS. Cybersecurity Framework. O por ejemplo. Del CIS. Que hay un. Amazon Web Services Foundation. Que también podemos. Apalancarnos. Sobre ese recurso. Para seguir esas mejores prácticas. Y por supuesto. Tenemos esos diferentes recursos. En términos de framework. Buenas prácticas. Entrenamientos. Pero también. Llegamos a ese grueso. Que es. Esos servicios. Servicios de seguridad. ¿No? Esos servicios. Están separados. Dentro de. Diferentes ámbitos. Que ahí los vemos. Gestión de identidades. Y accesos. Controles de. Detección. Seguridad de infraestructura. Protección de datos. Respuesta ante incidentes. Y. Si se fijan. Dentro de esos servicios. Muchos son gratuitos. Y. Muchos otros. Tienen. Un periodo de prueba gratuito. Con el que. Podemos. Conocer la herramienta. Empezar a hacer. Empezar a ver. Justamente. Cuánto costaría. Si tenemos esa duda. Y a partir de eso. Ya poder. Alinearme de una mejor manera. Y continuar utilizando la herramienta. También hay algunos que dicen. Yo por ahí. Los vamos a estar tocando. Son anuncios del reinven. Em. Y no solamente tenemos. Esos servicios. Que son propios de AWS. Sino que también. Podemos utilizar. Em. A nuestros. Em. Las soluciones. De nuestros socios de negocio. Que se encuentran. En el. Em. Marketplace de AWS. Que se. Entonces. Necesito seguir utilizando. Alguna solución de seguridad. En particular. De un proveedor. Me siento cómoda con. Eh. Cómodo con ella. Entonces. Bueno. Yo puedo. Alinearme con. Eso que está en el marketplace. Hacerse despliegue fácil. Manejar. Esa implementación. De una manera sencilla. El manejo de la licencia. Los pagos. Eh. Y a través de eso. Eh. Poder. Eh. Seguir. Lo que yo estaba definiendo. Dentro de mi animación. Dentro de mis políticas. Otra vez. Tenemos diferentes herramientas. La idea es que. Podamos ayudarlos. Eh. Hacer esa parte. Del modelo de. De responsabilidad compartida. Esa seguridad de la nube. De una manera. Justamente. Más sencilla. Más sencilla. Más sencilla. Más sencilla. Más sencilla.